Son las inspiraciones del filósofo, artista, amable Mavín Moreno Me pongo a imaginar, de que tú al despertar, diariamente, un recuerdo de mí Cruza cual colibrí, volando por tu mente Ay, mi vida Y te quiero abrazar, y poder conversar, felizmente Pero he visto que tú, no me puedes mentir, y tengo que perderte Ay Y quisiera decirte, que también estoy triste, si el daño que me hiciste, es peor que morirse Con mi alma te quedaste, y estoy desconsolado No te tengo a mi lado, mi vida es un desastre Cómo cambian las cosas, tanto que te quería, tanto que te adoraba, y se fue el amor Eres como una rosa, sutil y perfumada, pero con las espinas causas dolor Cómo cambian las cosas, tanto que te quería, tanto que te adoraba, y se fue el amor Eres como la rosa, sutil y perfumada, pero con las espinas causas dolor Eres como la rosa, don Rosal, que tiene las bondades del amor Me envuelve en su fragancia para amar, pero con las espinas causas dolor Eres como la rosa, don Rosal, que tiene las bondades del amor Me envuelve en su fragancia para amar, pero con las espinas causas dolor Ay, que bailan bien, bailan bien En Valle Riquito, bailan bien Ay, que bailan bien, bailan bien En Valle Riquito, bailan bien Ay, que bailan bien, bailan bien En Valle Riquito, bailan bien El amigo Víctor Barrio, allá en Valle Riquito Chiquita Velázquez Chiquita Velázquez